Explíqueles. Es para mi gente, mi gente de Estados Unidos, Europa, estamos aquí, acabamos de tener un contratico con la compañía Mavetial, ya tú sabes. Con Jan Heard Records. Jan Heard Records. ¿Y qué le explicamos, mi gente? No quería mucho dinero, simplemente quería algunos, dos, tres milloncitos, pero me pusieron cinco melones y estamos relajados. Enseñale la guaguita que compraste ahí. Compramos una guaguita ahí para movernos. Y vamos a estar en los próximos minutos, en las próximas horas. Debutando, mi hermano, ¿me entiendes? Lo que es la compañía Jan Heard Records. Y ya tú sabes, no hay que hablar mucho. El señor Dan, el artista, New Light, la incógnita. Estoy filmado, un Samsung Galaxy. Para que ustedes estén claros, ¿eh? Tienen una cancioncita ahí, pero dice que hay algo. La vamos a venir con ellos, tengo una mami que está buena al video. Viene Rimmis con mi hermanito, Chelo Chá. Viene un featuring con Jan Forb, viene un par de cosas en estos próximos momentos. Estamos medio agripados. ¿Y Gato está vivo? Eh, sí. Ok. Esa gente está en todas, music, records. Ya tú sabes, mi hermano. El señor Dan, el artista, New Light, 2017. Moni, dale algo. Ya tú sabes, yo me saqué, pues hay que eso va para allá en grande.